Perdió un montón de agua abajo Estamos buscando un lugar para parar nuevamente Me cuento un poco nerviosa, tengo las manos bastante transpiradas Aún así hay cosas que me cuesta Está muy caliente, nunca estuvo tan caliente Es una subida interminable Salvos, estamos en la sierra, estamos con bus... Buen día viajeros, bienvenidos a un nuevo video ¿Saben qué? Nos fuimos de la costa Fuimos de la costa, estamos en el medio de la montaña cruzando la precordillera de Ecuador Estamos en primera porque esta montaña Estamos agarrando ahora rumbo para Riobamba, rumbo para Ambato La verdad que es muy potente, miren la curva en subida que hay No, no, es muy complicado, o sea, estamos yendo en segunda, en primera así todo el tiempo Porque no para de subir Y aparte mira, o sea, parece que llegamos como al cielo Me da un poco de impresión a decir verdad Le voy a poner el mapa acá a donde estamos Porque estamos solamente a 35 kilómetros de parar en un pueblito Que encontramos en el GPS Vamos a ver si llegamos y podemos parar, ¿no? Porque ya veo que estamos subiendo y no llegamos a ningún lado Ahora verdaderamente estamos más alto Queríamos frío y me parece que lo vamos a conseguir, ¿eh? Porque ya ahí en la costa hacía bastante calor Yo les voy a decir la verdad, en estos momentos no la paso muy bien Porque, bueno, son las 4 y media ya, casi las 5 y acá a las 6 y media ya se hace de noche Estamos en la montaña y hay mucha neblina Me pone un poco nerviosa, tengo las manos bastante transpiradas Creo que después de varios años de ruta y de viaje Aún así hay cosas que me cuestan ¿Alentó el motor? Sí Alentó mucho, pero vamos a tener que meterle agua Me voy a dejar que se enfríe Sí, pero no sé a dónde parar Ay, no sé Está muy caliente, nunca estuvo tan caliente ¿No? No Ya le voy a meter agua, ya Lo que pasa es que no puedo parar en ningún lado No hay casi nada de banquina O sea, no hay banquina directamente A ver si puedo parar A ver Ahí yo creo que no se va a ir A ver Ya está Ahí no se va ¿Eh? Ahí está, ahí está porque no se fue para atrás Ay, Dios Uh, perdió un montón de agua abajo Perdió agua abajo ¿Cómo anda? Está lleno de agua Está lleno el agua Está lleno el agua Está lleno porque hace mucho... ...la también Y si abrís ahí no hay que tener cuidado De que no salte el agua Un olor ahí al... Como al... Motor caliente Esto no va a saltar porque sale por acá Mirá cómo está el agua ahí Está hirviendo, está hirviendo Sali un humo, claro, está hirviendo Menos mal que tenemos ese medidor De temperatura Es un peligro Voy a dejar un poco ahí que... No, pero estamos forzando mucho Es mucha subida esto Encima no podés parar porque no hay banquina No hay lugar para parar Los altos vienen muy cerquita Claro, ¿ven cómo es la ruta? O sea, no... No hay lugar para parar, literal El agua que se pierde no es que se pierde por el medidor Sino por este tubo Cuando hay mucha ebullición se pierde por ahí ¿Está mejor? Ay, menos mal Vamos a seguir la ruta y aparte de todo estamos solos O sea, ya no estamos más viajando con los chicos No con nadie, estamos solos incluso Con nadie Empezamos a viajar solos por la ruta de Perú otra vez De Ecuador Ay, de Ecuador Dale, con Perú Dale, vamos Ahí se paró ese camión para preguntar a ver si estaba todo bien Qué suerte, qué buenos que son Sí Ahora sí, continuemos camino Vamos, Eros Vos podés llevarnos 47 minutos más, Ero nada más Todo el día viajando Bastante ruta recta Y acá se puso muy, pero muy empinado Me da impresión lo nublado que está Que no se puede ver nada para allá La ruta prácticamente que tampoco Este debe ser el camino más empinado Y más de montaña que hemos agarrado No me suena a alguno que sea siempre en subida En subida y no pare y no pare En Bolivia por ahí, pero bajaba un poquito Acá está, subiendo constantemente Y tengo el motor en primera El cambio siempre está en primera No lo puedo pasar a segunda si no se queda La verdad que le tengo mucha fe a Eros en primera Hay una técnica que hacemos nosotros para que nuestra camioneta Que nos baje un poco la temperatura Y es poner la calefacción Ponemos la calefacción al mango Ponemos que salga para los pies Y así el calor se disipa un poquito más para acá adelante Así baja un poco la temperatura del motor también Pero bueno, tenemos los pies un poquito calientes Pero por lo menos el motor ahora trabaja a 80 grados Que es la temperatura justa que tiene que trabajar 80 grados Estamos buscando un lugar para parar nuevamente Porque calentó de nuevo Va a haber que ponerle un poco más de agua Acá está La verdad que estoy un poco preocupada Pero no se lo voy a decir a Joss en estos momentos para no preocuparlo a él Se lo estoy contando a ustedes ¿Y si están viendo esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡La pu... ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¿Te quemaste? No, qué locura esto, por Dios ¡Sí! 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 ¡Está bajando! ¡Está casi en 80! ¡Sí! ¡Casi en 80! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Estaba muy caliente! Es una subida interminable esto Mirá el humo que sacamos Mirá el humo que sacamos ¿Será normal? ¿Tanto humo? ¿Será normal? ¿Tanto humo? Casi 3 litros de agua Sí, porque hay humo en el radiador que está caliente Hay agüita en el radiador que está caliente Tomá Voy a ir con eso levantado así le entra más viento Ah, bueno ¡Vamos! Si estás viendo esta parte del vídeo y estás viendo mi cara destrezada Dale un like al vídeo y suscríbete si no estás suscrito ¿Por qué? Porque va a ser de buena suerte para Eros Por favor, denle suerte a Eros Suscríbanse si no están suscriptos Y si ya están suscritos, bueno, vamos Arribaderos A seguir viajando ahora con el capó abierto Yo creo que va a andar bien el capó abierto Sí, nunca habíamos andado con esto abierto así Pero... Creo que le va a entrar más viento, ¿no? Sí Y hace frío afuera, o sea... Está buenísimo Está buenísimo Pero pasa que como no paró nunca la subida Ahora ponele que acá está medio... Bastante bien Pero no es bajada tampoco No, ya estamos en segunda por lo menos Esto es muy bueno Claro Está en segunda... La verdad que... Me calma un poco Y yo quiero ver la temperatura en 80 Lo único que me interesa Fueron que estamos exigiendo bastante a Eros Es un problema cuando tengo autos atrás Y tengo que rebajar a primera Porque se me pega mucho Está muy pegado Pero tampoco capaz que tampoco pueden bajar la velocidad de ellos No, claro... Por eso en la... Para mí no hay que pegarse tanto En las subidas no hay que pegarse tanto al otro auto La buena noticia es que ya se está yendo la época de lluvias en Ecuador Así que vamos a poder disfrutar la sierra un poco más Sin tanta humedad o tanta lluvia como nos pasó en Cuenca Porque lo único que falta en estos momentos es que empiece a llover Creo que ahora va bien, ¿eh? ¿Va bien? ¡Vamos, Eros! ¡Choque! ¡Choque! ¡Ya está bien! No lo puedo creer Estamos sobre la montaña Ya el camino es totalmente recto ¡Qué hermoso! ¿Y el motor cómo viene? ¡Ah, no! ¡Genial! Ya está Ahora viene espectacular Mirá, estoy en cuarta Con eso te digo todo ¡Ah! Pero es espectacular esto En esta parte de Ecuador hay dos cordilleras Una de las que subimos nosotros recién Que nos costó bastante Y otra que vamos a subir mañana Que es para el lado de Riobamba Al lado de Ambato A la altura más o menos de Quito Bueno, estamos un poquito más abajo Pero ya subimos la primer cordillera Esta parte se hace un camino más recto Estamos arriba de la montaña Y el clima ya es muy agradable Hace frío Es el que me gusta a mí El clima sin mosquitos es el que me gusta ¡Sí! ¡Sin denga y sin mosquitos! Tenemos ropa de playa todavía Así que va a haber que sacar el busito de nuevo ¡Qué lindo! Yo creo que a Eros también Había que sacarme la ropa de playa Y lo desabregamos un poquito ¡Pobre! Está andando medio desnudo Llegamos a Chimbos sanos y salvos Estamos en la sierra Estamos con bus... A la mierda Estamos con bus... ¿Vos habías leído que Chimbos se vendía mucha pirotecnia? ¡Ah, sí! Yo leí que en Chimbos hacían mucha pirotecnia Como que era una gran fuente de economía Y acababan de tirar un juego artificial Un juego artificial no sé dónde Sacó parte de la nada Porque... Sí... Está muy tranquilo Es una ciudad muy, pero muy tranquila Estuve buscando en internet Cómo se basa... Cómo se solventa económicamente este pueblo Y decía pirotecnia entre otras cosas Pero una que me llamó mucho la atención Es que decía panadería Como que hay muchas panaderías y venden cosas muy ricas Así que vamos a tener que conocer las cosas ricas de Chimbos Sí, las primeras impresiones de Chimbos me gustan La plaza central está muy buena, muy iluminada Podemos parar acá Recién paró un chico con sus dos hijas Nos comentó que es muy tranquilo Chimbos Que él vive hace un montón de tiempo acá Nos recomendó lugares para comer ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! Mirá, ya lo vi, lo vi ahí, lo vi La gente se nota que es muy, pero muy amable Ya desde que llegamos se notó buena onda a los zapotillos Acá también venden cuí 25 dólares un cuí Me encantan estos decorativos que tiene la plaza Que es como una nana gigante Es como una piña gigante Porque yo los veo ¿Vos los ves? ¿Cómo te llamás? Estefano Estefano, qué lindo nombre ¿Y dónde los ves? ¿Por dónde los ves? Por Youtube Por Youtube Qué grande Y él estaba viendo a ella y dijo Mis hijas andan viendo esos ¿También? Los videos vieron cómo ven A ver, ya no vieron ahí Uno, dos, tres Listo que estábamos hablando de la panadería Nos conocen de la panadería El pan rico de chimbo No lo puedo creer ¿Este es el pan más rico de chimbo? Sí Seguro Era este ahí Se llama el pan rico El pan rico Todo ahí tiene Este también es bueno Miren ¿Esto qué es? Un tren leche Un tren leche Filmamos pero fuimos a comer una pizza Donde nos dijeron que era la mejor pizza de chimbo Fuimos Dijer pizzería Por un poquito nos trajeron una pizza gigante Y acá sobró ¿Y no hay algo más lindo para el argentino? Yo no sé de dónde nos miran Si de Ecuador, de Perú, de Argentina De Uruguay De España De todos lados Pero para el argentino Y díganme ustedes si son argentinos No hay nada más lindo que comer pizza fría a la mañana con un mate Es decir, a mí es algo que me gusta muchísimo La pizza de muzarella más que nada Esta obviamente también la voy a comer Aunque tenga salame Pero la pizza de muzarella es lo más rico a la mañana Fría tiene que estar, ¿eh? Y con mate Es una gran costumbre argentina creo, ¿no? Yo por eso ahora voy a agarrar un pedacito de pizza fría La voy a envolver así Y me la voy a manduquear Yo quiero que me comenten eso, ¿eh? Si comen pizza fría a la mañana O dicen, no, la pizza ya la tiro ¡No! ¿Cómo se va a tirar la pizza? Para mí no se tira nunca la pizza No, obvio que no Venimos a caminar un poquito por la ciudad de San José de Chimbo Una ciudad que verdaderamente ahora de día la puedo apreciar bastante bien Porque estamos rodeados de montañas Estamos más o menos a 2.450 metros sobre el nivel del mar Se siente un poquito ya la altura Y San José de Chimbo es la capital del cantón de Chimbo De la provincia de Bolívar Y acá en la ciudad de Chimbo solamente viven 5.000 personas Y ayer, hablando con la gente local Que quiero recalcar, son muy, pero muy buenos Estuvimos hablando un montón, se acercaron un montón de niños Hemos preguntado sobre la ciudad Bueno, y en todo el cantón de Chimbo Viven más o menos 20.000 personas Y hay un dato muy particular de esta ciudad Es el nombre, San José de Chimbo Me van a preguntar, ¿qué es San José de Chimbo? Bueno, San José es el nombre del patrono de acá Y Chimbo, en idioma indígena Mientras suena estas campanas Quiere decir dónde está el agua Chimbo, acá hay bastante agua en este asentamiento Así que en lengua indígena quiere decir dónde está el agua Chimbo Estuardo, ¿y qué está haciendo entonces helado? Helado de cacho Helado elaborado con leche de vaca No, no leche para utilizar, sino de la leche tal como se ordeña en la vaca Con la nata Es la preparación que se realiza el día anterior Haciendo hervir con especerías de dulce Para que dé un sabor agradable a los que les gusta servirse los de laditos ¿Y qué sabor tiene? ¿Vainilla o...? Con vainilla Con vainilla, sí ¿Ustedes tienen que girar así todo el tiempo? Sí, hasta que se congela Dura tres horas de congelarse ¿Tres horas girándolo hasta? Sí ¿Tres horas girando? Sí, ahí se congela totalmente ¿Cuánto cuesta? 75 centavitos ¿Hace cuánto que hace helado? Esto es la tradición de cuatro generaciones Desde el año 1896 Es decir, su papá, su abuelo lo hacía Mi bisabuela ¿Tu bisabuela lo hacía? Luego mi abuelo Luego mi papá y mi mamá Y luego yo Ya estoy trabajando 11 años Porque mis padres ya no... Mi padre ya murió Y mi mamá ya está mayorcita 185 años de edad Son 127 años de elaboración de los helados Nosotros somos los pioneros de nuestra familia Hay otras personas también que realizan Pero no saben el secreto que da el sabor Hacen porque tienen necesidad de trabajar Pero la gente prefiere algo... Lo original, sí Somos los originales ¿Y cuál es el secreto? ¿Lo vas a decir? No se puede No, eso es... Eso es el secreto de la abuela De la abuela No, no se puede confesar Claro Sí Porque si no ya... Ya hacen los demás igualitos Claro Ya perdemos la clientela Claro Tal cual Estuardo lo pueden encontrar Frente a la parroquia San Chimbo San José de Chimbo San José de Chimbo ¿No se cansa de estar girando tanto? No, yo ya estoy acostumbrado Tengo ahora... Ya voy a cumplir 60 años de edad Y desde cuando tenía 8 años Ayudaba a mi mamá a hacer los helados Ah... Ya no me canso ya ¿Ya no se cansa? No, ya no me canso Ya estoy acostumbrada ¿Y ahí abajo tiene leche? Sí, ahí traje la leche para... Ya no hay leche ya Todo está aquí en el tab Que viera con esta palita Vamos a ver si ya está Y tampoco está formándose ya Todavía no está En el borde, ¿no? Sí, en los bordes Un poquito va formándose Vamos a darle un poquito más la vuelta Para que se congele Y cuando se congela ¿Cómo lo mantiene? ¿Lo mantiene directamente ahí? Sí, ya con el frío del hielo Está en la parte de afuera Ya se mantiene ya Hola, ¿qué tal? De Ecuador para Argentina ¡Ey! ¡Gracias! Las golosinas de San José de Chimbo ¿Estas son golosinas de aquí? Golosinas que se hacen aquí ¿Y esto qué es? ¿Como pochoclo? No, esto es canguil ¿Canguil? Ya, dulce Esto es colación con maní Y esto es turrón ¿Turrón? ¿Y esto es para nosotros? Para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es su nombre? Ubita Ubita El limpo Alonso Cajo Me llamo, ¿no? Alonso Cajo ¿Es Ubita? Apodado Ubita El más conocido en San José de Chimbo ¡Ah! Bueno, ahí está ¡Gracias! Cuatro cosas que son típicas de Chimbo Cuatro cosas ¿Cuáles son? El horno de chancho Los helados Los confites Confites se llama eso Sí Y el ají de cuy El cuy que le asan Esa cosa que da la vuelta Sí Y lo sirven con papas Con salsa de maní Con curtidos Es el ají de cuy Esos son los cuatro platos típicos del El ají de Chimbo Yubita Ha sido un gusto, ¿no? Un placer Un gusto, Ubita Muchas gracias Que sigan bien Que sigan bien ustedes Hay algo que notamos acá En San José de Chimbo Es que la gente tiene mucha buena onda Sí En Ecuador en sí, ¿no? En todos lados de Ecuador No hay un lugar que digamos No, acá no Pero en Chimbo Es como que todo el mundo que te cruzas Tiene algo para contarte Algo lindo que decir La verdad que sí Hoy tenemos postres para el almuerzo Vamos a ver Los thenos helados de San José de Chimbo Ahí están los amigos de Argentina también Que le estarece su helado Chévere ahí Mirá, están hablando ahí en el parlante Vamos a ver el sazón ¿Qué tal está el sazón? ¿Cómo está el sazón? Uy, rico Me encantó este helado Uy, ¿y ahora cómo hago para vivir sin este helado? Tengo muchas ganas de probar este helado El helado más casero que probé en mi vida, ¿eh? ¿Viste qué bueno que está? De verdad, ¿cómo hago para vivir sin esto ahora? Muy bueno, gracias Tengo razón, te notas que viene de una tradición familiar, ¿eh? Sí, 126 años de tradición, cuatro generaciones Te notas, te notas Y antes de irnos de Chimbo vamos a probar los caramelos que nos dieron Bueno, a ver, empezamos por ese ¿Este qué será? ¿Se pela así? ¿Y por qué vienen de distintos colores? Mirá, 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 mirá Adentro hay como unas pelotitas Ah, tiene como unas pelotitas Uh, maní Me va Es muy dulce Vamos a probar el canguil Acá en Ecuador le dicen Canguil al pochoclo Pero bueno, se ve que este lo tiñeron de rosado Pochoclo, palomita de maíz Pororo, pururú Pururú me parece que es ¿Cómo le dicen en tu país al pochoclo? Popcorn Ay, muy lindo Pochoclo Más dulce Es como un pochoclo humedecido Como si fuera que Que lo pusiste abajo del agua Así como que no tiene la crocantez del pochoclo Ah no, lo dulce que está todo esto Que es agua Último vamos a probar Este caramelo Que me intriga un montón Este caramelo Que si pueden observar Tiene como un líquido O como una crema negra por dentro Y se ve bastante duro Miren Le cuesta Como que partirse Así que hay que tener cuidado con los dientes No está mal Uh, también re dulce No estoy acostumbrado a tanto dulce Pero Me gusta Está bueno Tiene gusto el chocolate Muy rico Gracias Ubita Gracias Ubita Por favor Es tremendo lo que nos diste Vamos a tener para una semana De dulce con todo esto Me encanta probar los distintos sabores de los lugares a donde vamos Me encanta conocer la gente a donde vamos Me complico Me pegó un hundiente a mí Y bueno amigos de acá Desde San José de Chimbo Nos vamos despidiendo Nos encantó conocer este lugar Que no teníamos planeado conocerlo Pero Bueno Fue una subida tremenda para llegar a este lugar Sí Y Eros se la bancó Dejanos en comentarios Aguante Chimbo Si a vos también te gustó Porque nos vas a estar ayudando Al algoritmo de YouTube Aquí muestro un poquitito más este video Y se dé a conocer un poquito más De este hermoso pueblo de Ecuador También si querés Podés compartir este video A tus familiares A tus amigos Todo lo que sea Para que el algoritmo Haga lo suyo Gracias por acompañarnos amigos Nos despedimos Chau Los queremos Nos vemos en el próximo video Suscribite Chau 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 Gracias por ver el video.